Soy, soy el que le vaya, soy todas las sombras de lo que se me va, un cuerpo en el montito en la cima, y bien en el vuelo, presa planta. Soy una fábrica, mano de otra carpecita para el consumo, frente del trigo en el medio del verano, el amor en los tiempos de toda la primera. El sol que nace, el día que muere, los mejores atraveses. Soy un desastorno en carne riva, un discurso o libro sin mucha riva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que no le da pregunta, que abranza tus trigoes. Soy un maradona contra Inglaterra, matándome locores. Soy lo que sufriera y goleja, de un lado sale en la guerra, de un lado sale en la guerra, de un lado lo que quiera. Soy lo que vencedor, mi padre, de que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un cuerpo sin tierra, pero de la vida. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar los dolores. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar los dolores. Tengo los labios, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que me maquilla y me gusta. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto enviagado con el norte, un trago de puente para cantar con los bollones. Tengo todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando, azul de aire, la altura de su boca, soy la muera de mi boca, amando boca, en los dos de vos sos despeñada, lo que ha hecho escrito para los despeñados. Una lucha de la puerta de Cuba, acompaña a la alma por el sol y actúa, soy la muera de la ciudad de la ciudad, haciéndole el poder de la vida, en el tiempo que juega, 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 en el tiempo que juega. No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar los colores, no se puede comprar la alegría, no se puede comprar los colores. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar, no se puede comprar. ¡Oh! 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 ¡Aquí estamos en pie! ¡Oh! 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 No puedes comprar mi vida.